Pinch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pinch, yo sé que gobernaremos al amanecer Pinch, 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 pinch ¡Yo te quiero! ¡Pinche! ¡Pinche! ¿Qué? Un reporte de nuestra inteligencia. Un humano con bigote apareció en el reino champiñón. La princesa estuvo entrenándolo. Traman algo malo, majestad. Ven. Toque conmigo. Ese tal humano, ¿de dónde se supone que vino? Pues, no lo sé. ¿Y a la princesa le agrada? Pero, mi señor, mírese al espejo. ¿Sabe que no tiene de qué preocuparse? Ya lo sé. No me intimida. ¡Amerigua quién es él y qué es lo que planea! De inmediato, mi señor. ¡Aren! 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 Gracias.